Las cinco más vistas, esto quiere decir justamente las que todos ustedes fueron a buscar y vieron más. Y aquí tenemos a Luis Mario Vitete, a Victoria Eugenia Henao, la viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, también el debate inclusivo lo tratamos con María Emilia Pérez Santarcieri, Orlando Petinati y el expresidente José Mujica. Esas son las cinco más vistas, las repasamos. El hombre de traje gris, como estaba disfrazado para ese golpe, Mario Vitete, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Te arrepentís o no te arrepentís? Porque en unas entrevistas decís que sí, en otras que no. No, 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 nunca digo que me arrepiento, digo que no lo haría, digo que si jugamos con esa fantasía que teníamos cuando muchachón, que decíamos si pudiera retroceder 40 años en el tiempo, no haría nada que me conduzca a la cárcel, ese me discurso. Lo que yo no voy a ser un cínico es decir si me arrepiento. Me costó 25 años ponerme de pie, salir del miedo y tener el coraje de poder contar mi historia, porque quería que conocieran a la mujer que soy, no a las que muestran las series de televisión, los diarios y los libros en el mundo acerca de mi vida. Ahora, ¿qué pasa? La gente ahora cree que no, que cada uno va a hablar de cualquier manera. Y eso es inadmisible, porque nosotros lo que tenemos con todo el resto de América, esos lenguajes lo que tenemos en común. Somos hispanoamericanos porque hablamos el español. Fíjense que así como cuando estudiamos las lenguas semíticas y las lenguas indoeuropeas, ese es un elemento de unión fundamental. Entonces esto no es para venir a decir cada cual lo que se le antoje. En el 2002 yo hice operación retorno. Todos los días la gente llamaba, o yo llamaba a la gente, y la gente lloraba, me tuve que ir del país, dejé a mi familia, no sabía lo que hacer. No hay peor cosa para un gobierno que eso. Y era la bandera, era la bandera de los uruguayos que no tenían laburo en ese momento. Nadie me llamó del gobierno de ese momento. El gobierno tiene, como decís vos, que preocuparse por cosas más importantes que un pelotudo hablando de radio. ¡Dándole una mano a la gente! ¿Estás de acuerdo conmigo, Mabregat? Totalmente. Suscribo a Cámara. Una agrupación progresista cumpla 48 años, compuesta con muchas diferencias, que las logra conjugar y siga adelante, es un milagro mundial. Es un milagro a nivel del mundo, porque en el mundo el problema de las corrientes de izquierda y progresistas siempre ha sido la falta de unidad. Porque las derechas se juntan por intereses y las izquierdas se dividen por ideas. Vaya mundo el que nos toca vivir. Pero es así, estoy como el viejo Vizcacha, resongando abajo un árbol. Y literal, todo fue el árbol presentándose, ¿no? Bien, esas fueron las cinco más vistas. Recordamos también compañeros que pasaron por aquí en estos cinco años.